Para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en instituciones educativas de municipios no certificados, el gobierno departamental llegó recientemente a Cimitarra para entregar 130 computadores a rectores de 18 sedes de zonas rurales de este municipio, además de Puerto Parra y Landazuri. Nuestros estudiantes reciben estas herramientas tecnológicas, queremos seguir cerrando esas brechas de nuestros estudiantes, de la población, de la provincia, de los diferentes municipios en entregarles estas herramientas tecnológicas que gracias a través de la Secretaría de las CIC estamos trayendo ese apoyo importante para que la ciencia, la tecnología jueguen un papel importante en la formación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento de Santander y en este caso el municipio de Cimitarra. Junto a esta adquisición se le otorgó el acceso gratuito a una herramienta que facilitará la interacción entre docentes y alumnos. Cabe mencionar que tras ser computadores con sistema operativo de Google, los estudiantes y docentes podrán acceder a la nube, guardar sus documentos directamente en ella y usar más de 200 aplicaciones para ampliar sus conocimientos y habilidades. En cuanto a las características especiales de los equipos se puede destacar que se inician en menos de 10 segundos, sus actualizaciones son automáticas, tienen baterías de larga duración, no requieren antivirus y contienen un cifrado de 128 bytes para cada usuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!